Los vecinos que viven en casas aledañas a la construcción que colapsó en San Martín Texmelucán están preocupados por el riesgo que pudiera representar para sus hogares. Vengan a decirnos que va a seguir, porque hasta ahorita a nosotros de la independencia no nos han dicho absolutamente nada, aquí en el estacionamiento ya lo cerraron y no dejan ver si ya se siguió desgajando del lado donde pasó el derrumbe. En un recorrido hecho por nuestras cámaras pudimos constatar que son al menos ocho viviendas las que colindan con la obra que se vino abajo. Son los propios colonos quienes afirman que la incertidumbre crece conforme pasan los días. Nosotros no nos hemos salido porque Protección Civil aquí no ha venido a decirnos nada, pero estaban diciendo que si llueve se va a seguir deslavando donde pasó el derrumbe. Incluso en el caso del señor Jorge, su familia decidió acondicionar la entrada de su casa como el espacio donde ahora duermen debido a que las recámaras se encuentran aproximadamente a tres metros del derrumbe. No es nada normal, estamos acostumbrados a dormir calientitos como dicen, pero ahora con la inclemencia del tiempo pues va a cambiar. Y ahorita que no ha llovido pues no hay problema, pero en cuanto llueva pues la situación va a ser un poco más complicada. ¿Cómo se han modificado sus actividades? Me decían no han podido trabajar porque, bueno, pues esta parte de la vivienda es la que justamente está en riesgo. ¿Cómo le han hecho? Pues no, no, no hemos trabajado y como somos varios hermanos nos estamos turnando para estar al pendiente de mis padres que ya son personas mayores. Ante esto, Protección Civil Municipal informó que en cuanto concluyan las labores en la construcción, visitarán las viviendas para verificar si hay riesgo o no para las personas que las habitan. Con imágenes de Cristian Medina, Joaly González, Azteca Noticias.